Este domingo, en esta semana, la dictadura prohíbe una marcha de protesta cívica. El comandante Ortega tiene una vocación antidemocrática y en la medida que ve en riesgo su poder, pues cierra todos los espacios políticos. En Nicaragua se impone un estado policial. Definitivamente la constitución no existe, ya es letra muerta, no la reconoce. Daniel Ortega para mí ya no gobierna, porque el gobernante juega en el marco de la constitución con una constitución que fue hecha a su medida, es decir, una camisa que la acomodó a su visión totalitaria. Pero esa misma camisa que él se hizo ya la explotó. De Ortega ya no negocia, no toma iniciativa, no juega. Es un blibón que usa lo único que tiene. La fuerza para imponer y va a durar lo que esa fuerza le permita mantenerse en el poder. La pesadilla es ser niña en el Caribe. Yo sufrí abuso sexual por parte de mi propio padre. Desde los 12 años. Y fue hasta el año pasado que pude romper el silencio. El testimonio desgarrador de jóvenes sobrevivientes de abuso sexual. Le daba una pastilla que se llama yacepam. Eso fue que ella me dio, yo me dormía y en la mañana me levantaba. La pasión de Nairobi Olivas, un preso político de 18 años. Ese es su grito de guerra, fuerza a Nicaragua. Ese es el mensaje que le manda al pueblo a él, fuerza a Nicaragua. Un estudiante de Derecho de León que defiende la autonomía universitaria. Como yo siempre apoyaba al partido de gobierno, para mí el gobierno era lo máximo, lo único. Y para mí no existía nada más que el gobierno, sobre todo el Frente San Ministro de Liberación Nacional. Ese era mi partido. Y además, la sátira de las noticias en la última Mirada News. Acompáñenos el domingo a las 8 de la noche por Canal 12.